Yo tengo celos de tu amor por quererte tanto y tanto corazón Que te celo hasta del viento, de la luna y las estrellas Es un volcán esta pasión que me abraza sin piedad el corazón Y hasta muchas veces pienso que tú nunca me has querido Cuando se quiere con amor realmente como yo te quiero Nacen los celos cual puñales negros muy dentro del pecho Amor sin celos no es amor, es tan solo simpatía Yo te juro vida mía que de pena moriría si llegaras a olvidarme Si mis celos te hacen daño es que sufro el desencanto y no sé cómo adorarte Cuando se quiere con amor realmente Como yo te quiero Nacen los celos cual puñales negros muy dentro del pecho Amor sin celos no es amor, es tan solo simpatía Yo te juro vida mía que de pena moriría si llegaras a olvidarme Si mis celos te hacen daño es que sufro el desencanto Y no sé cómo adorarte Amor sin celos no es amor, es tan solo simpatía Y no sé cómo adorarte